Hola, hola, bienvenidos a mi canal y gracias por seleccionar este video. Bienvenidos a un video más del miércoles de tips para principiantes. A continuación les voy a compartir en que ocasiones es en las que yo pongo los soportes en mis piñatas de tambor y como pongo los soportes. Ya que corto mi material, en esta ocasión voy a hacer el número uno, pero si se fijan en esta parte, de acuerdo al tamaño de mi piñata, mi número uno se dobla el cartón en esta parte. En la otra posición, que esto fue donde yo dibujé y descendí mi caja. Entonces para eso hago los soportes, busco que estén del mismo ancho de mis tiras de cartón y lo único que hago es que hago unos cilindros. De esta forma y los voy a colocar en dirección de los dobleces. Para en este caso voy a poner dos soportes, uno en la parte que se dobla la parte de arriba y el otro que se dobla la tapa de la parte de abajo. Voy a medir más o menos. Voy a pegar mi soporte de estrellas. Y lo mismo voy a hacer con el del otro lado. Y lo mismo voy a hacer con el del otro lado. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de piñatas de charly, de nuestro amigo carlos, al canal de piñatas las morenitas y algo más de nuestro amigo víctor, al canal de espar fiesta de nuestra amiga cindy, y al canal de decoración dianis de nuestra amiga dianis. Y ya que lo tengo forrado, ya que lo tengo armado en esta forma voy a rodear todo el contorno de mi caja. Ya que colocamos la cuerda por el contorno, vamos a colocar la tapa. Los soportes nos van a servir para que esta parte no se nos hunda a la hora de ponerla. Si no la tuviera, la íbamos a poner y se nos iba a hundir con el soporte no, el soporte no va a ayudar. Si te gusto este video no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.